Voy a ser tectrizas a como de lugar. Ese es el objetivo principal. La pelea apenas acaba de comenzar. ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¡Muere de una vez! ¡Que traje! ¡Estúpido! ¿Qué sucede? ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Es hora de tener esta golpe! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Chapa! ¡M Wasp! ¡OB! 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 Yo me encargaré de des... ¡Ohhh! ¿Qué estás viendo? ¡Pelea el Zobio! ¡Nos vemos como será una verdadera pelea! ¿Qué está sucediendo? ¡Si sigues a ese ritmo no me ganarás! ¿Qué estás viendo? ¡Soy el guerrero! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Soy el guerrero! ¡Soy el guerrero más poderoso! Parece ser que no eran los suficientes poderes como para derrotarme.